Energía solar. El FIDE lanzó este viernes una campaña que consiste en implementar en los hogares paneles fotovoltaicos, calentadores de aguas solares e iluminación LED para generar ahorros de hasta el 70%. Que es para financiar en casas habitación tres tecnologías principalmente aquí en Puebla, que son paneles fotovoltaicos, calentadores de aguas solares e iluminación en LED. A nivel nacional se invertirán mil millones de pesos en este proyecto y para Puebla se destinarán 50 millones para beneficiar 80 mil viviendas de Puebla Capital, Tehuacán, Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoro, entre otros municipios. Este tipo de financiamiento lo que nos va a permitir es tener viviendas más sustentables, que eso es lo más importante para nosotros, que no solamente podamos acercar tecnologías, sino que las casas en sí se vuelvan más sustentables al generar a través de tecnologías verdes el ahorrar tanto energía eléctrica del consumo diario. Alfonso Masip explicó que este programa servirá para combatir el cambio climático y tener viviendas más sustentables, con un crédito a cinco años para quienes ganen un máximo de cinco salarios mínimos. El monto máximo del crédito es de 67 mil pesos y algo que es muy importante resaltar es que va a tener un fondo que aporta el propio Conavi y la CENER del 40% a fondo perdido. Para mayores informes, comunicarse al número telefónico de FIDE 243-0816 o al correo electrónico fidesonapuebla.outlook.com. Fernando Mendoza, Noticieros Televisa.